Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo suyo propio, no lo suyo propio. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo suyo propio.